Bienvenido al Mundo de Curiosidades de la Verdad TV ¿Sabías que existen personas que aman la muerte? La actriz francesa Sarah Bernhardt tenía una gran obsesión por la muerte. Visitaba la morgue y compró un ataúd en el cual dormía. Esto fue el Mundo de las Curiosidades de la Verdad TV